Ahora vamos a bailar Master Mix, la fiesta vino a animar Gran noche disco espectacular, ese domingo 19 de febrero en Mecatepec, Guibanguillo Retorno a la fantasía electrónica Master Mix, el gigante de Tabasco Master Mix, el gigante de Tabasco Ese domingo 19 de febrero, en una noche de amor y amistad El gigante de Tabasco Master Mix, evento que no te puedes perder La cita es, ese domingo 19 de febrero, en el casino de Mecatepec A partir de las 9 de la noche, el gigante de Tabasco Master Mix Con su DJ Eduardo Guzmán DJ Eduardo Guzmán Con lo mejor de la música para bailar hasta que el cuerpo aguante Preventa de boletos con el delegado municipal No te lo pierdas, ese domingo 19 de febrero, Master Mix en Mecatepec Nos vantes, allá nos vemos Todos a la pista, ante la mano, con la miquenta Ahora vamos a bailar, Master Mix, la fiesta vino a animar 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 Master Mix, la fiesta vino a animar